Hola, soy Jesús del Castillo y me dedico al desarrollo de pruebas automáticas y pruebas de rendimiento sobre software. Vamos a hablar sobre Selenium y JUnit. Antes de entrar en materia comentaré que durante el desarrollo del software es necesario realizar pruebas, siempre bajo cualquier concepto. Si tratamos un proyecto ligero, un proyecto pequeño, es relativamente sencillo realizarle pruebas manualmente. No supone un gran coste que los testeadores, en este caso de equipo destinado a ello, de Quality Assurance, hagan las pruebas de manera manual. Pero puede ser que dicho proyecto alcance unas dimensiones considerables y los costes se disparen. Para solivientar esa situación se desarrollan pruebas automáticas. Son aquellas que se programan para que una máquina haga las funciones que realizaría el humano. Normalmente aquellas tareas más repetitivas, más largas o tediosas, pero simples de programar. Y de esta forma destinar a la persona a tareas más complejas o menos automatizables. Para ello se desarrolló Selenium, una herramienta, un framework que permite la automatización de pruebas. Pero claro, ¿qué ocurre? Nosotros cuando estamos desarrollando pruebas automáticas no nos limitamos a realizar una ni dos, sino una batería de pruebas que se irán pasando, se irán ejecutando por cada versión del software que se genere. Para ello, los encargados de los equipos de calidad desarrollan planes de prueba con pequeñas, con distintas suites de pruebas, test suites. Y dentro de ellas, cada una, pues test cases, pruebas unitarias, casos de prueba, donde se define, se estructura, las pruebas que se van a realizar sobre el software en sí. Para este destino, para realizar pruebas manualmente con dicho plan bastaría, puesto que imprimiríamos una copia del mismo y podríamos rellenarla manualmente, puesto que las pruebas las realizan personas. ¿Qué ocurre? Que durante las pruebas automáticas no son personas las que las equipan. Necesitamos un entorno donde las pruebas puedan ser desarrolladas y ejecutadas. Aquí entra JUnit. Es un framework relativamente pequeño, entre comillas, que nos permite preparar baterías de pruebas automáticas y posteriormente, al finalizar la ejecución, nos ofrece un reporte sobre cómo han ido dichas pruebas a través de distintos métodos de aseguración, de aseguración de respuestas, donde comparamos las respuestas esperadas de las respuestas encontradas, como títulos de página, o títulos en artículos, o si un elemento ha aparecido correctamente tras pulsar un botón dentro de una página web, etcétera, etcétera. Vale, con destino a ello, JUnit nos permite, a través de distintas etiquetas, antes, después, test, etcétera, etcétera, multitud de etiquetas, ordenar, organizar esa batería de pruebas para ejecutarlas y obtener los reportes de manera automática. Hasta aquí este vídeo sobre Selenium. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este framework, haz clic sobre el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.